Enrique 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 de los caminos públicos, terminan con este acto reivindicativo de la transhumancia en Andalucía. Me refiero a Andalucía porque el rebaño este viene de Málaga. Son pastores transhumantes y siguen utilizando lo que queda de resto de vías pecuarias para su lagón. La vía pecuaria está ahora mismo atravesando un campo de cultivo porque la vía pecuaria está ocupada por la carretera, por las edificaciones que se ven allí. Entonces la situación queremos reivindicar que se ponga otra vez en valor lo que es la transhumancia y se le deje los espacios que son las vías pecuarias suyos para realizar su trabajo. Y bueno, aquí viene el pastor y un rebaño de mil ovejas. Y bueno, impresionante. ¡Yay! que hay agua y buena sierra cuántas ovejas hay aquí qué tiempo cuántos kilómetros recorre diariamente qué le apareció la jornada que se realizan un campo bueno ah La sexta jornada por los caminos públicos que ha organizado Ecologistas en Hacienda de Cádiz con la plataforma ibérica de los caminos públicos, hemos vuelto a llegar a la conclusión de que la administración sigue sin hacer su trabajo. Y aquí estamos reivindicando hoy, con un rebaño de un millar de ovejas, que la administración deje las vías pecuarias libres, que haga posible que continúe la transhumancia y que haga su labor de recuperar los caminos públicos y no permita que se sigan insultando como se están insultando cientos de caminos públicos todos los años y son los ciudadanos y las asociaciones las que tienen que estar peleando con el juzgado y perdiendo muchísimo tiempo en hacer lo que la administración tenía que hacer por ley, que es recuperar los caminos públicos. Entonces, pues aquí estamos ecologistas de Cádiz, de Sevilla, de Seguiria, del País Vasco, para conseguir recuperar los caminos. Hemos tenido, ayer sábado tuvimos varias conferencias, nos presentaron casos sobrantes como casos de 6 o 7 años intentando recuperar un camino frente a la desidia de los ayuntamientos y, bueno, pues hay que pedir que la administración haga lo que tiene que estar ahí, recuperar los caminos. Y si no, pues seguiremos un año más. La plataforma ibérica por los caminos públicos y Ecológica de Nación seguirá trabajando por recuperar los caminos. ¡Viva los caminos libres! ¡Viva los caminos libres! ¡Caminos libres, caminos libres, caminos libres! La evaluación de la unada, siempre esta unada son positiva, porque todos los días, los seis encuentros que hemos hecho siempre se aprende algo y sobre todo hoy, que estamos aquí con los amigos, los ganaderos, en esta vía pecuaria de Guadabal, que no, para apoyarlos en su lucha de las borregas para transitar una vía pecuaria, que cada vez desde la administración y desde los entes sociales se les pone más obstáculos. La verdad es que tenemos que tenerlos públicos y pastos favorables, que podamos pagarlos y sitios para poder circular, por lo menos, que podamos circular, con circular ya nos conformamos. ¿Esto es para que nos dejen vías? Que nos dejen vías que podamos circular, ya está, que dejen los espacios libres, que hay vías para andar a España, que se andaban, nosotros tenemos otros malos que están en Alicante y ahí va ese pasto que ir por allí y no podemos ir, porque no tenemos sitio para circular ni para movernos, esto se supone que es la vía, pero bueno. ¿De la alambra para acá? La alambra para acá y esto del ayuntamiento, se supone que es la vía, y después se pierde, ahí se tiene que ir por la vía a pasar cuenta que él se pierde. ¿Y a dónde va esta vía pecuaria? Esto va para Lebrilla, para Saluca, Lebrilla y todo eso, pero está perdida totalmente, y estos tucillos que se ven, porque no van a la tierra, donde para el tucillo abrano, que no deja ver. Aquí un tucillo este que se ve también, aquí abajo, pero a tucitos nada más, a tucillo. ¡Gracias! ¡Gracias! La explicación de la realidad cotidiana, continuamente nos están cortando el paso, pues por supuesto el señorito es la parte visible, pero detrás está, como no, el juez, la administración y si hay fuerza y problema, la benemérita es la que arregla todo tipo de problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!